¡Familia! ¿Cómo están? Saludos. Hola. Saludos a todos. Oigan, pues vamos a ver a los chicos del Oxxo. Trabajan 24 horas, ¿no? 24 horas. 24 horas 7 en el Oxxo. Y no dudo que ya les hayan traído sus familiares, ¿verdad? Sí. Porque pues sí. Se hayan traído preparado algo. Pero bueno, vamos a... Vamos a llevarles algo. Al parecer son tres. Y ya si son más, pues ahorita volvemos. Ahorita regresamos. No, ahorita regresamos. Pero pues ojalá que tengan, aún trabajando, pues que tengan una buena noche buena. Una buena navidad, ¿no? Sí. Me reflejé en algún momento que... Ay, güey, está sueno frío. Sí. Que mi chavo o mi hija llegasen a trabajar. Ahorita, pues los tengo aquí, pero pues tienen que volar con sus propias alas. Y este... Y que pues que tengan que chambear en la noche y pues es como que un poquito complicado. Pues sí sentiría yo feo, la neta, que no estuvieran chambeando con... Es, perdón, en casa y que estuvieran trabajando. Ya, solo eran dos. Solo fueron dos familias. Solo eran dos. Como que no se la esperaban, ¿no? Ajá. Aparte estaban despachando. Aparte estaban trabajando, estaban despachando. Bueno, si tú tienes chance de poder compartir un poco de... De lo que está cenando con alguien que tú creas que está trabajando. Y que no, no está pasando por la misma situación. Compártelo. Será tu amigo de Talachita sin maquillaje. Saludos a Talachita Junior. Les queda de ver la camisa, pero la neta es que... Ya estaba el outfit, estaba preparado. Neta, ayer me fui a comprar mi camisa. Pero no, man, está siendo un perro fríazo. Traigo mayón. Traigo un pants. Abajo traigo una playera. Una sudadera gruesa. Y ahorita está esta. Y ahorita me voy a poner mi jorongo. Saludos a la familia. Feliz Navidad. Saludos. Adiós.